Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Peraza. Soy originario de El Salvador. Actualmente radico en la ciudad de Willan Hill, California. Actualmente tengo cuatro años y medio en la compañía. Anteriormente lo trabajé en medio tiempo. Tenía dos trabajos. Trabajaba en supermercado en el área de la deli, haciendo comida, sándwiches. Y aparte tenía un part-time también en un restaurante japonés. Pero gracias a esta gran oportunidad, tengo dos años de estar haciéndolo ya tiempo completo. Mi experiencia en Gano Excel ha sido maravillosa. Desde que comencé a trabajar en esta compañía, lo hice part-time. Comencé yo solo. Luego invité un par de personas. Luego comenzamos a trabajar con ellos y me tocaba caminar bloques enteros para poder encontrar personas donde poder hablar con ellos e integrarlos a nuestra organización. Me iba a lugares como, por ejemplo, iglesias católicas, iglesias cristianas, canchas de fútbol. En fin, en todos lugares donde había personas, las paradas de los bases. Ahí nos comenzamos a platicar con ellos, a darle flyers, información acerca de esta maravillosa oportunidad que me ha estado cambiando la vida. Yo estoy agradecido realmente, primeramente, con Dios por la oportunidad que se me brindó. Le agradezco al corporativo, le agradezco a mi familia, ¿verdad? Porque he podido soportarme todo el tiempo que he estado saliendo, llegando a diferentes horarios. También me siento muy agradecido con todas las personas que han hecho posible que pueda yo a seguir creciendo en la compañía. Y sobre todo, gracias a GanoExcel.